Nos vestimos de fiesta porque ya se viene la presentación de Sol y Luna. Como todas las semanas, Estela Maidana y Lourdes Norona ofrecen desde su espacio exclusivo, Sol y Luna, cuatro opciones de fiesta y noche que harán sentir muy especial a quien los luzca. Las primeras imágenes se detienen en un diseño corto, confeccionado en seda natural en composé de blancos y negros. La falda se destaca por la generosidad de las tablas que le dan una particular amplitud. El bustier también de seda natural, con aplicaciones de pasamanería y piedras opacas a contratono. La cintura se define con bordados de piedras y canutillos. En primer plano los accesorios de moda. Se lucen en los pies estiletos clásicos de gamusa. Vemos ahora un diseño largo de líneas clásicas en textura de seda natural sublimada en una interesante composición de blancos, negros y grises. La falda se armó con género de tulle que le da una cadencia especial al andar. El bustier, de estricto monocolor, se inquieta con la profundidad de los escotes en el que se luce la gargantilla de piedras y strass. En los pies estiletos de gamusa vintage. En la tercera pasada, Verónica Breguens luce una creación que mistura transparencias y recortes en un diseño único. Tonalidad de rosa chicle para un vestido con cola y tajo. Los accesorios son de piedras multicolores y en los pies estiletos de pelo en sintonía con el vestido. Disfrute la última opción de vestido de noche que luce nuestra modelo peinada y maquillada por el staff del Centro Integral de Belleza María Idea a quien agradecemos. Señoría al distinguido, soñado, en tonalidad azul Francia en el que se distinguen las intervenciones de pasamanería dorada de estilo imperial con destellos de piedras. Accesorios dorados, un matiz que se repite en las sandalias altas con tiras. Detrás de cámara, Lourdes Norona lleva Luna Davies bajo la supervisión de Estela Maidana. Las formas de pago incluyen 20% de descuento de contado efectivo y 12 cuotas con Ahora 12.